Lamento profundamente y siento una profunda indignación por lo que está ocurriendo estos días con respecto a los violadores. Que los violadores en España en estos momentos se estén frotando las manos por una ley ideológica y por una reforma de ley que el Partido Socialista, que Podemos, están avalando todavía en estos momentos, es una gran desgracia. Es muy lamentable querer jugar a política con cosas tan graves como esta, que exige una rectificación inmediata, que exige como mínimo pedir perdón.